Esto va a ser una locura, esto les va a fascinar, se acuerdan que en estos días estuve con una cocinera tradicional muy famosa ella en la costa, se llama Milena Lora y ella me enseñó a preparar un auténtico arroz con leche del original, del que se hace en la costa, el de ella es súper famoso pues bueno, vamos a prepararlo hoy paso a paso, por supuesto que yo lo voy a preparar con mi extra gourmet de federal que ya saben ustedes que para mí no hay otro arroz igual, es realmente impresionante muy bien Milena, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hola Tulio, ¿cómo estás? Y hoy te voy a enseñar a preparar mi arroz con leche Bienvenidos entonces a Paz y Cocina para los que no cocinan Muy bien Milena, ¿con qué empezamos? Tomamos el arroz y lo hidratamos en agua durante 15 minutos Bien, eso significa una taza de mi arroz extra gourmet de federal que voy a poner en dos tazas y media de agua tibia Una pizquita de sal y una silla de canela Vamos revolviendo lentamente hasta que el arroz empieza a abrir Como bien lo dice Milena, esto es de paciencia, de estar revolviendo, de estar pendientes Ustedes ya saben que yo tengo otra versión también del arroz con leche con el arroz que me sobró del día de ayer Pero sí estaba loco por hacer esta versión tradicional, tradicional Sobre todo guiado por una gran cocinera como Milena Cuando el arroz está así, ya un poquito más cocido, como dice ella, vamos a comenzar a integrar los demás ingredientes Entonces voy a poner allí dos cucharadas de azúcar Yo ya las tengo aquí, voy a ponerlas allí Y adicionalmente a esto voy a poner, igual que el agua, dos tazas y media de leche Y canela en polvo Media cucharadita de canela en polvo Seguimos revolviendo lentamente con toda la paciencia Y luego de que ya el arroz empiece a absorber la leche Le vamos a poner leche condensada, crema de leche Bueno, mire, como dices tú, ya el arroz ha absorbido casi toda la leche En este momento ya baje un poquito el fuego, estoy en fuego medio Listo, y voy a poner entonces Aquí está un poquito menos de una taza de leche condensada Eso son 200 gramos, entonces más o menos, un poquito menos de una taza de leche condensada Y lo mismo de crema de leche, un poquito menos, miren que es un poquito menos de la taza La taza sería ras, esto realmente son 200 gramos como les dije ahora Le vamos a poner también vainilla y seguimos revolviendo El arroz tiene que estar bien cremosito, bien cremosito Bien, y ya ven ustedes que es una receta también muy sencilla Pero es más de tiempo siendo una receta tradicional Siguiendo los pasos tradicionales Por supuesto, ustedes pueden cambiar algunas cosas Si no le quieren echar azúcar, le pueden poner panela Que en Antioquia lo hacen mucho con panela Puede reemplazar gran parte de la leche condensada por más azúcar Es decir, ustedes pueden ir haciendo algunas variaciones Algo que no me dijiste Milena y que tú me habías enseñado cuando yo fui a cocinar en tu casa Es un secretico Una cucharada y media de leche en polvo para darle una cremosidad especial Ahí vamos a ponerla Y obviamente hasta que se mezcle muy bien todo Listo, estos son secreticos, secreticos de las cocineras tradicionales Que hacen que estas comidas realmente sean muy muy especiales Miren que hemos estado todo el tiempo revolviendo Viendo que no se nos vaya a pegar Tratándolo con cariño Eso es la cocina tradicional también, ¿no? Mucha entrega, mucha pasión Y por último, le colocamos unas deliciosas guaspasas Y ya ven ustedes la característica de mi extra gourmet de Federal Es un arroz absolutamente sueltico Que ha crecido un montón Miren los granos como están Porque él absorbe muchísimo mejor los juguitos de todo lo que se está preparando a su alrededor De hecho, tiene premio de Monselection Y ahora le dieron uno del Instituto de Sabor de Bruselas Como uno de los arroces con mejor sabor del mundo Tiene una pinta espectacular Así nomás Tulio, tan fácil como todas tus recetas Y así ha terminado nuestro arrocito con leche Increíble, se ve absolutamente divino Es importante la textura de como vaya a quedar Depende de ustedes Si lo quieren más líquido, si lo quieren más espeso Recuerden que hay lugares en Colombia donde lo comen frío Como en mi tierra Hay lugares como en Antioquia que lo comen y lo prefieren caliente Hay quienes le echan queso rallado por encima Hay quienes no le ponen las pasas Todo eso queda en las manos de ustedes Tengan cuidado Cuando ha empezado a espesarse en el fogón lo quitan Porque mientras él se enfría, por supuesto, se va a espesar mucho más Ahora vamos a servirlo En este momento lo voy a poner pues calientico Por supuesto, uno puede llevarlo a la nevera Dejarlo a temperatura ambiente también O simplemente comérselo caliente si lo prefieren así Y ahora vamos a poner un poquito de canela por encima Poquita, poquita Que la canela es muy invasiva Ya ustedes decoran como ustedes prefieran Vamos a ponerle unas pasitas más por encima Espero que te guste Dirigido por una de las cocineras tradicionales más grandes del país Milena Lora Oye, gracias Esto quedó espectacular Dios mío Milena Te van a amar por esto Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda Vamos a ver con Dios mío Milena ¡ swim a marco para sí! No